Para los democráticos Pasados en la mentira Hay amores que se mueren al nacer Porque hay otros pasados en la mentira Bebe, que es bien que yo siento por ti, mujer Es tan ardiente como el sol en mi guajira Bebe, que es bien que yo siento por ti, mujer Es tan ardiente como el sol en mi guajira Pero tú no me quieres creer que eso me atormenta la vida Ay, pero tú no me quieres creer que eso me atormenta la vida Si pudiera mostrarte mi corazón Comprendiera que eso es parte de mi vida Si pudiera mostrarte mi corazón Comprendiera que eso es parte de mi vida Y pienso, negra, que si tú me das como yo Seguro que a mí me mejoraría la vida Y por eso me da dolor Que conmigo se atormenta la vida Y por eso me da dolor Que conmigo se atormenta la vida Y por eso me da dolor Y por eso me da dolor Es tan grande la pureza de tu amor Que con gusto por ti la vida daría Es tan grande la pureza de tu amor Que con gusto hasta la vida daría Pero tú no te consueles de mi dolor En vez de aliviarme llegas y me lastimas Pero tú no te consueles de mi dolor En vez de aliviarme llegas y me lastimas Y por eso en mi corazón siempre está sangrando la herida Y por eso en mi corazón siempre está sangrando la herida Y por eso en mi corazón siempre está sangrando la herida Siempre está sangrando la herida Y por eso en mi corazón Y por eso en mi corazón siempre está sangrando la herida Siempre está sangrando la herida Y por eso en mi corazón Ay mira nena dame tu amor Pa' que se confonga mi vida Pa' que se confonga mi vida Mira, mira, nena, dame tu amor Ay, mira, nena, dame tu amor Pa' que se componga mi vida